Buenas tardes, sin duda alguna lo que mueve el ambiente político local tiene que ver con la decisión tomada en las últimas horas por parte del ya ex candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja, Paul Solórzana, de ir a la campaña del Quimbueno y abandonar su aspiración. Los argumentos que tuvo para hacerlo los manifestó a través de las redes sociales el ya ex candidato a la alcaldía, Paul Solórzano. Llevamos nuestra propuesta por la ciudad y crecimos significativamente, sin embargo, matemáticamente no nos alcanza en esta oportunidad. Por eso como grupo hemos decidido inclinar la balanza en defensa de Barranca Bermeja. La ciudad está en riesgo, el clan Géneco y Darío Echeverry con su despotismo y ambición se han unido para apoderarse de nuestra riqueza por medio de Jonathan Vázquez. Por esto, hoy renunciamos a nuestra candidatura y llevamos nuestra fuerza e ideas a El Quimbueno, único con la posibilidad real de vencer esa alianza macabra. Ante la decisión de Paul Solórzano de retirar esta candidatura, buscamos entonces la reacción del partido Dignidad y Compromiso, el cual avaló esta candidatura, la de Paul Solórzano. La reacción se hace a través del ex diputado Roberto Esmalvás Cruz, quien manifestó su desacuerdo con la decisión tomada por el ya hoy ex candidato Paul Solórzano. Esto dijo. Efectivamente, ayer hablábamos de la comunicación que el partido tomó de ratificar la candidatura del señor Paul Solórzano, del señor Solórzano, y esperábamos un pronunciamiento, precisamente la carta tenía ese propósito, que el señor definiera una incertidumbre que se había hecho ya manifiesta por noticias y que efectivamente necesitamos que definiera la situación, porque el partido, como lo dijo la comunicación que sacamos, no apoya esa decisión, esa posición, ni esa conjetura. Ayer ya estamos hablando sobre los hechos. Todo está consumado. ¿Hacia dónde va la militancia y el compromiso en materia de Alcaldía de Barranca Bermeja? Nadie lo sabe. Parece que hay división en torno a la decisión tomada por Paul Solórzano. Esta es, pues, una noticia política en desarrollo. Buenas tardes.